Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rhymesisch Está por aquí de fondo el Pabluski Bueno, y también no se ha escuchado nada, eh Pablo, ahora sí que sí Ah, chavales, ¿qué pasa, tío? Ahora sí, ahora sí Gente, ya tenemos por fin el tema de los paquetes del nuevo evento de Navidad llamado Snowbrawl, así que vamos a abrirlos todos Antes que nada, vamos a ver la colección completa, ¿vale? Perdón, la colección completa, no, vamos a ver los paquetes que hay Son un total de 37 paquetes, si no recuerdo mal Voy a comprarme... pues sí, voy a intentar gastarme Pues todas las chapitas que tengo, así que desbloqueamos todo esto Obviamente desde ya agradecería un buen retito de 5.000 likes Así que digamos estupendo, no lo creo, pero bueno, ya sabéis que esto pues En fin, me lo pago yo de mi bolsillo o en su defecto de Ubisoft ¿Vale? En este caso Ubisoft me ha proporcionado no toda la colección Pero sí que me ha dado algún que otro querido R6, ¿vale? Así que bueno, tenemos 9 y nos queda un porrón, así que... Eh... 28, pues venga, gastemos no... ¿Cuánto me voy a gastar? 8.400, venga, 80 pavazos ¡Ay! ¡Ah! Venga, no pasa nada Vale, abrimos los paquetes Yo no sé todavía... vale, error, perfecto, estupendo Perfecto, claro que sí A ver ahora, muy bien, ¿vale? Este es épico, es el blanca, es el que yo quería Vale, pues reinicio y ahora volvemos Vale, ahora sí que sí, por favor, son un total de 37 como hemos dicho antes Y eran un total de 10.800 créditos R6 Pues unos 100 euros, 110 más o menos, ¿vale? Por favor, que me deje abrir ahora los alfapack Ahora sí ¡Ujú! ¡Bueno! ¡Madre mía, bolitas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Y están guapos los sobres, eh, melo Sí, 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 sí Eh, perdón, tengo un 9 de 45 Tengo alfapack... ¡Ah! ¿Sabes por qué tengo ya repetidos? ¡Déjalo! ¡Oh! Porque son del año pasado hoy ¡Claro! Sí, porque... Mira, si lo veis aquí de arriba a la derecha Ponen 10 de 45, ¿por qué? Ah, pues entonces la colección cuesta mucho más Vale, eh... Tengo gran parte de ellos porque muchos son repetidos de otras temporadas, ¿vale? Como por ejemplo el tema de montaña, as y alguno que otro que más habría por ahí ¡Uy! A ver, ¿qué tiene este? ¡Bueno! ¿Esto qué es? Para todos, ¿no? Bueno, pues mira, si esto es para todos, está guay, ¿sabes? Me mola, me mola Que se lo puede poner absolutamente a todo el mundo Vamos a ver rápidamente ¡Oh! Mira, este me gusta Además así los colores de Francia me gustan, o eso creo Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado A ver, el siguiente Otro epic Lo mejor yo creo que son las skins de las armas Yo creo que, bueno, te va a gustar bastante las skins para las armas Yo te he tocado una Yo es que como tal... ¡Oba, te lo dos! Yo como tal gente no lo he visto Entonces pues... Pues bueno, pues eso ¡Oh! Lo mejor de los mejores, ¿eh? A mí este me parece horrible ¿No te gusta? Ay, Pablo Me parece impresionante Y el uniforme más todavía, te lo digo Dice, te quejarás Como si no hubiera comprado colección completa, ¿sabes? Ahí estamos ¡Oh! Este está muy guapo, ¿eh? Ese está guapísimo Este está muy, muy guapo, gente La verdad es que sí, mola Por cierto, vamos a estar en directo Tanto en el canal de Pablo Pablotas, Rimbos y Sitch ¿Vale? En YouTube Como en mi canal de Twitch Caramelo barroja ninja, ¿vale? Para que se lo sepáis ¡Oh! Pues este está guapo No te lo vas a poner Pero bueno, está guapo No, pero está guapo A ver, no me voy a poner Porque seguramente se me olvide que lo tengo Cuando vaya a ponerme el ojito A ver Esto es para todos ¿No te hubiese molado Que tuviese como diamantes, tío? Que fuesen como nieve y brillase Sí, pero me parece mucho mejor así Porque me parece más realista, tío En plan más ártico, ¿sabes? Mola igualmente Mola, mola Digo, de momento me gusta, ¿eh? ¡Oh, si tía! ¡Vaya! Bueno, un poco... Sí, 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 sí Bueno, dicho, ok, vale Bueno, ¿qué vamos a decir, no? O sea, está bien la cosa Está curiosa Este me gusta De hecho, este lo estuvimos hablando ayer Cuando sacaron el tráiler Y la fecha del evento Y a ver Tú dijiste que sí que ha repetido Yo dije que no Pero visto lo visto Pues entuyo que sí que está repetido La verdad Sí, repetido 100% Sí Entuyemos que sí Pero bueno A ver, ¿esto qué es? Un amuleto, ¿verdad? Bueno Ah, bueno, es verdad Tú no has visto la colección No te voy a decir Pero hay varios repetidos Vale, vale, vale Vale, vale ¡Hala! Este es tan guapo, ¿eh? Claro, este punto es el de la Navidad del año pasado Si no recuerdo mal Que por cierto, Pablo No sé si lo habrás comentado tú O lo habrá comentado alguien Van a poner el típico alfapack Que te toca un agente gratis Ah, que te toca un agente Pues no, sí Eso lo ponen todos los años, ¿cierto? Claro, eso lo ponen Y además, de hecho, muchas veces Cuando va llegando a esta fecha Me dicen ¿Cuándo van a dar el alfapack gratis? O sea, el alfapack con el personaje gratis Digo, no lo sé Mira, pues este no me disgusta del todo, la verdad A mí me parece un poco chusta, ¿eh? No sé, no me disgusta del todo Tampoco voy a ver el tema de los alfapack, ¿eh? Te digo Este sí me parece más chusta Pero sí ¿Cómo puedes meter eso como uniforme, tío? A ver, bueno Bueno Es que Lo peor es que hay más como ese No me jodas Sí ¡Uh! Este está guapo, tío Mira las hojas ahí de Uf, de pisar cuellos que te cagas, ¿sabes? Qué guapo, tío De hecho, vamos a hacer aquí una capturita Justamente Ah, espera, te voy a quitar la flecha Mírame para acá la garta Esa es Está guapo, ¿eh? Mola mucho, tío Me va a caer la garta Está guapo, tío Está guapo, está guapo El hilote Eh, bueno ¿Quién es el pavo ese, tío? Que me suena de los dibujos, tío Que lo veía yo Este es el típico fusilero No, pero era algo de las nueces, ¿no? Sí, es como Eh, del principito Puede ser Eso, eso, eso Puede ser del principito Algo lo mete a ser, bro Sí, sí, sí Este es el típico soldado de madera ¿Sabes? El típico ¿Sabes? Sí, sí, sí Pues eso creo, ¿vale? O sea, si no Me lo corréis y tal Por esto No creo que esté La verdad No creo que esté esa skin Pero me molaría Que estuviera literalmente La skin esta del muñeco de nieve, tío Es la única que quiero que esté No me digas nada No me lo digas Pero yo Es la única que quiero que esté ¡Hola! ¡Fua! ¡Ese es una locura, tío! ¡Hostias! Esto es sacada, ¿eh? Te lo digo Es sacadito ¡Uf! Es brutal ¿Qué cojones? Es muy sacada Capturita Dos capturas por sacadas Eso es sacadísima ¡Qué pasada de arma, tío! O sea, literalmente Esto tendría que hacerlo mucho más, ¿eh? Y además que mira ¡Qué bien! ¡Guapo, tío! ¡Mira, ahí está! Es como un animal Que... Pues eso Sí, sí, sí Con su pelito para atrás Esta da guay, ¿vale? Claro, esto lo debería haber puesto Con el bundle de... De... De Blasver y sus momentos Pero bueno, entiendo que como no estaba Pues en fin Pero molan, ¿eh? Me gusta el tema de las cartitas, la verdad Venga, más cartitas ¿Cuántas me quedan? Me quedan 15 Vale, hemos bien de tiempo Cinco minutitos ¡Va bien! De momento... Youtube no monetiza Pero de momento bien Este... Bueno, he hecho aquí Vale Ese muñeco de nieve Nah Es que... Es que eso ¿Cómo lo pueden vender, tío? Es que no me lo puedo creer De verdad ¿Cómo te pueden meter eso En una colección, loco? Que parece que lo ha hecho Un niño de dos años, tío A ver, para verte Habrá gente a la que le guste Porque eso es así De hecho, si a alguien En los comentarios le gusta Que me lo diga, ¿vale? Para denunciarlo a la Guardia Civil En cuanto pueda, ¿vale? No aparece todo O sea, esto es a gustos colores Gente, a mí personalmente No me gusta Pero, coño Que la persona que lo hizo Si que le ganó, ¿sabes? Si no, no me jodas Para despedirlo, vaya No, no, no Si la persona que lo hace No le gusta ya Para mear y no echar ruta Claro, claro, claro Eso también, bro Es que mira eso, tío Ya, ya, ya En fin Venga, vamos allá ¡Hola! Es que ese húndel es impresionante Es ese húndel es impresionante A ver Y te digo una cosa Con el gorro este Le pega y todo, ¿eh? Es una coña Mira cómo le pega, tú O sea, no sé si le han hecho a propósito Pero, joder Este Choque, choque Bastante guapo De momento me quedo como favorita Con la skin esta de arma, ¿eh? De los pelitos esos para atrás Este señor cabrilla ¡Meh! Venga, chaval ¡Uh! Pues... Es la esquina universal Me parece una chusta de cabra ¿Es universal? Sí ¡Oh! Es universal Cada colección tiene una esquina universal ¡Hola! Pues me parece muy guapa, ¿eh, Pablo? Me parece una chusta Tío, es de Navidad Tío, es de Navidad O sea, era Si quiere para ser de los reyes nazarenos Pues podría serlo Pero, tío, o sea Yo creo que la temática está guapa De hecho, mira Un copo de nieve en azul No sé qué Está guapa, está bien Tío, prefiero estas a la típica de todos los años Que es roja Y con estos de amarillos O sea, en plan Tío Me parece bien Es más llevativa, tío Me gusta, me ha gustado ¡Pam! ¡Hostias! ¡Qué guay, tío! Está muy guay, tío La castorita Pero me está dando envidia, ¿eh? Me la voy a tener que comprar yo a mí en Ya Blas Sí, pues 100 y 10 pavos Lo que hagan a YouTube Venga ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Adelante! Claro, me está dando envidia Venga, anda, tira Esta me gusta, por ejemplo Esta me gusta, Rudolf Está guay Me parece chula Me parece, gente A ver, es que tampoco van a ser skins súper impresionantes Que de hecho La skin esta de la SMG Que tiene de los pelitos Esa como tal para Navidad Pfff Pega de milagrito, ¿eh? Pero vamos, que está muy guapa Pero esta, por ejemplo Sí que, joder El tema de los copos de nieve El reino este Está guapo Mola mucho, tío Mola mucho Quedan ya poquitos, ¿eh? En comentarios me lo da ahora ¡Uh! ¿Esta a ti te gusta? Esa mola muchísimo A mí me parece Esa es de los elfos Así Tal Con sus marcas Eso en el juego Se tiene que ver Esto sí, a ver Por los detalles morados Sí, eso sí Qué locura Sí, sí, sí Bueno, bueno A mí personalmente va un poquito igual A él, sin embargo, le encanta A ti te gusta el reino El reino que está morfo A ti te gusta el reino morfo Uy, eso es una locura de skin, bro Ay, es Krampus ¿Me puedes buscar quién es Krampus en un momento? Krampus es como... No sé qué coño No, no, Krampus tiene que ser como... Joder Con K, Krampus A ver quién es Dicen si te ocurra llorar Tienes que ser como el Grinch Que es como el anti... Dampus con M, ¿no? Sí A ver qué te parecas Vale Hostia, tú Buah, es una cabra pero mala, creo Claro, claro A ver, tiene otra pinta, ¿no? Que es un demonio, literalmente Sí, sí, literalmente es un demonio Bueno, nos dice... A ver Sí, adelante Es una figura... Sí Es una figura antropomórfica Sí Con cuernos del folclore alpino central y oriental Que durante la temporada navideña Asusta a los niños que se portan mal Es como en este caso Es como el malo de la película Sí, como el hombre cabra Como un hombre cabra ahí Es frío de cojones, exactamente yo Ya, como una cabra A ver, aquí la han hecho más o menos Es el que se... Claro, claro Es el que asusta a los niños Bueno, cuando se comportan mal, ¿sabes? Sí, sí, sí Le pega una hostia Está guapo O se lo lleva y lo mata con nada Ahí Pero está guapo A ver, entiendo que no hayan hecho... Que podría haberlo hecho también Te digo Una cabeza, literalmente De cabra Que podría haberlo hecho perfectamente Porque a mí, no sé Yo creo que le pegaría, ¿eh? Me ha dicho Kate De momento, vale Faltan dos Y pues... Pues a ver Bueno Ok Y ya por último Vale, está bien Vamos a ver la colección, gente Porque habrá gente Que no haya visto los anteriores ¿Vale? Como por ejemplo Este de... Bueno Se ve por aquí, ¿vale? El de Blackbeard El de... La as También tenemos por aquí El de Montagne ¿Vale? El de montaña La cabeza de montaña Es esta de aquí ¿Vale? Esta es la de as Que me parece súper cute La verdad Muy ugu La verdad Y el de Blackbeard es este Está guay, la verdad Está guay La skin es esta de aquí Bueno, no La skin como tal No hemos tenido ninguna repetida Han sido todas nuevas Ninguna repetida Menos la de Blackbeard Que es la del año pasado La skin de... La de Blackbeard, dices No, sí Lo que no tenía aquí ninguna Lo que pasa es que No te ha salido Porque la tienes Bro, la que está arriba De la EVAC, bro La que está arriba De la EVAC Esa Exactamente Abajo, abajo Ah, coño Vale, vale Ah, tienes razón Vale 30 años, loco 30 añitos Madre mía Y bien llevados Que hay algunos Que ya estarían Todavía tirados Ya te digo yo Este es el del año pasado O el de hace unos años Y ya está Oye, pues bastante guay Personalmente me ha gustado Mucho la colección De hecho, este me ha encantado La verdad Me parece brutal Es brutal Me parece de locos La verdad Así que nada, gente Lo he dicho Estaremos actualmente en directo A poner este vídeo Con un ricotazo like Para estos 110 Pavardos Que se han dejado Ahora mismo aquí Que van directamente Hacia la cartera De Ubisoft Y que por supuesto Serán aportados Para mejorar el juego Claro que sí, máquina Gente, un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Bye Adiós